La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en el Hotel Arantara Villapadierna Palace su principal novedad prevista para este verano. El primer circuito de gol benéfico de la Asociación Española contra el Cáncer Marbella que se va a disputar entre julio y agosto. En cuatro de los mejores campos de gol de la Costa del Sol como son los Flamingos del Club de Gol Villapadierna, Real Club de Gol Guadalmina, Aloha Gold Club y Marbella Club Resort. En el acto de presentación han estado presentes Maica Pérez de Cobas, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer Marbella, Ignacio del Cubeyu, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer Marbella, entre otros también podemos destacar a don Manuel Cardeña y un jugador, David Stile, que entregó a la Asociación un cheque por el valor de 75.000 euros. También el director del Hotel Alantara, Jorge Manzú, que dirigió unas palabras. Buenas tardes y bienvenidos a la rueda de prensa de presentación del circuito benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, a este maravilloso hotel Villapadierna, que es un marco incomparable y me van a permitir que ejerza de maestro de ceremonia, toda vez que como hay muchas personas que van a intervenir, si nos poníamos en una mesa íbamos a aparecer la penúltima cena. Entonces, pues con esta solución que nos han brindado en este hotel maravilloso, vamos a hacer una breve presentación de las personas que nos acompañan hoy y a continuación tendremos también un acto muy emotivo, que no os lo voy a desvelar todavía, pero que es un acto que realmente tenemos que poner los pelos de punta. Nos acompañan aquí, voy a ir llamando por orden, digamos, de intervención, para que hagan una brevísima presentación y por un asunto exclusivamente protocolario, porque aquí todos sois absolutamente igual de importante, tengo que llamar al concejal de deporte del Ayuntamiento de Marbella, Manuel Cardeña, por favor, Manuel. Bueno, muy buenas tardes a todos, presidenta. La verdad es que la ciudad, evidentemente, no podía quedarse atrás y también, tras la llamada de Ignacio, vamos a colaborar y yo creo que se unen varias facetas importantes, la solidaria principalmente de apoyar a la asociación en esa magnífica labor que hace, también es un atractivo turístico para estos meses en que estamos viviendo y también, es un momento también de dar a conocer algunos campos, de que algunos campos de golf inicien también su actividad lo más normal posible. Así que del Ayuntamiento, pues agradecer a la presidenta, a toda la asociación, a todos sus voluntarios, la labor impagable que realizan y que siempre la ciudad va a estar con ellos apoyándolo y a invitar y hacer un llamamiento a que todos participemos en los diferentes campos de golf. Yo creo que voy a jugar, ¿no, Ignacio? Así que si yo puedo jugar, cualquiera puede participar y colaborar con la asociación. Muchas gracias a todos. Esto va a ir bien, puedo asegurar que va a ir bien. A continuación, para dar un poquito una explicación de cuál es el motivo por el cual estamos aquí hoy y cuál es el fin que se persigue, pues qué mejor persona que la presidenta de la Asociación Española contra el Cácer, Marca Pérez de Cobas, que nos va a dirigir unas breves palabras también, explicando un poco la razón por la que estamos organizando este circuito. Maica, por favor. Hola, buenas tardes. Mirad, de entrada me han dado un papel para que me lea, que no tengo ni idea, no le he leído. Entonces voy a intentar explicaros un poco. Como todos sabéis, llevamos dos años sin hacer nuestra gala por el problema de la pandemia. Este año tampoco la vamos a hacer y económicamente se ha estado pasando muy mal. Tanto hemos tenido con la pandemia con muchos gastos, nosotros con las galas llegamos a cubrir el 40% de los gastos de Marbella, Estepona, Benavis, etc., toda la zona, que no hemos podido cubrir. Entonces este año, pensando que cómo lo íbamos a cubrir, decidimos que no íbamos a hacer un campeonato, sino que íbamos a juntar a los cuatro mejores campos de gol que hay en Marbella, a hacer un gran campeonato, el mejor de Marbella. Así que no os ofondáis, pero va a ser el mejor. Entonces, como yo soy un poco loca, empecé a llamar a los patrocinadores, los cuales, por suerte, no me fallan casi nunca, o nunca. Tenemos muchos regalos, a Nacho le he vuelto loco, a Juan Carlos, a todos, bueno, a todo el mundo. Os han pedido a los alcaldes, que normalmente sois un poquito agarrados, pero esta vez habéis soltado la mano, es decir, esta vez ha ayudado todo el mundo. Los hoteles, los clubs, el principio, ya veis, estamos en el Villapallerna, que es una maravilla de sitio, que es un sueño, y así va a ser todo el campeonato. Vamos a terminar con la entrega de trofeos, el 23 de agosto, en el chiringuito de Playa Padre. Diréis, ¿y por qué allí? Pues porque con la pandemia no sabemos qué va a pasar. Nosotros hasta ahora podemos reunir 200 personas en Playa Padre, podemos tenerlas al aire libre para dar la entrega de trofeos, y que no sean problemas, y Dios no quiere para nadie, que es lo que tenemos que intentar. Todo va a ser al aire libre, vais a colaborar todos, tenemos los patrocinadores, la cañada como siempre, pero este año tenemos también una estrella especial. Tenemos algo que yo no había oído nunca, soy muy mala jugadora de golf, pero resulta que David Steef, me dicen un día, me llama Nacho y dice, va a jugar 120 y tantos hoyos en el Igueral. Digo, eso no puede ser, ¿en cuántos días? No, en uno. Pero ¿cómo en uno? Yo esperaba encontrar un chico de 30 años dispuesto a comerse el mundo, encuentro a un hombre hecho y derecho, dispuesto a comérselo, y se comió en un mundo, dos mundos. ¿Por qué? Porque ha conseguido todo, hacer los hoyos, hacer una cena, hacer un campeonato de golf, bueno, chapó. Entonces, la Asociación Española contra el Cáncer tenía que tener un pequeño detalle con él, porque él ha tenido otro detallazo con nosotros. No lo desveles todavía. ¿Eh? No lo desveles todavía. Ah, no lo puedo desvelar todavía. Punto. Final en eso. Lo demás, sabéis que todo lo que saquemos, a lo que nos vais a ayudar jugando y participando, es para la Asociación Española contra el Cáncer, para los paliativos, para el voluntariado, que son esas señoras que llegan a su casa, dejan a sus hijos y van a trabajar gratis. ¿Qué les ayudan? ¿Qué les ayudamos? Pues con la gasolina, con nada, para los apartamentos que tenemos, para los familiares del enfermo, cuando van a ponerse la quimio. Ya lo sabéis, no tenemos nada que contaros, porque lo único que voy es a pediros dinero. Así que, como ya lo sabéis, doy las gracias a los directores de los cuatro campos, que no nos han puesto una pega, que nos están colaborando en todo, a todo el mundo. No me mires que no me he leído nada. Así que ya lo sabemos. El día 18, vamos a empezar aquí. Os espero a todos, que haya muchos jugadores, y así paulatinamente. Le paso la mano a Nacho, que no me riña. Pero cómo te voy a reñir, por Dios. Muchísimas gracias, Maica. Porque además, cuando una persona habla desde el corazón, se aturrulla, dice las palabras, porque todas las ideas que tienes en la cabeza, las has transmitido a tu equipo, y el equipo está por aquí, y desde aquí a María Carmen, y a Juan Carlos, y a todos, y a Pedro, a todos los que están aquí de la asociación, pues esa energía y ese ímpetu, pues lo trasladas, y al final acabas contagiando a todo el mundo. Nosotros vamos a celebrar cuatro torneos de golf, cuatro torneos de golf, que conforman un circuito, que está llamado a ser el circuito. Quiero decir, este es el primer año, es el embrión, hemos escogido cuatro campos, a los que les hemos llamado, empezando, digamos, por proximidad cronológica, pues a Felipe Arranza, aquí representando a Villapadierna, a los flamingos, y a Pedro Morán, y a, y bueno, el señor Matsúa, que lo flamingos se ha volcado enseguida, a pesar de que tenemos una época complicada, hemos pasado una época complicada, luego por continuar cronógicamente, el Real Club de Gol Guadalmina, a continuación está Aloa, y terminamos con Marbella Club. Como no será complicada la situación, que Rod Buster, el director de Marbella Club, que tenía que estar en este acto, me ha mandado un correo, y me ha dicho, que no puede irse, porque el campo lo tiene lleno, y ya no se acordaba de lo que era eso. Entonces, les vamos a disculpar. La organización de este evento, de cuatro torneos, la intención es recaudar fondos, como bien ha dicho Maika, estamos hablando de una cosa y otra, entre 15, 20 mil euros por torneo, más luego los patrocinadores, pero, en este momento, y cuando digo la palabra patrocinador, se me llena la boca, grande, patrocinador, y tengo que llamar a don Javier, que por favor, en nombre de la Cañada Shopping, como nuestro principal patrocinador, venga y nos diga, lo que quiera, don Javier, lo que quiera. Muchas gracias. Pues buenas tardes, encantado de estar aquí, y bueno, pues va a ser rápido esto, y limpio. Pues como todos los años, encantado de que se acuerden de nosotros, y encantado de colaborar con ustedes. Dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos estar siempre ahí, a pie de obra con ustedes, porque hacen una labor muy encomiable, y creo que es fundamental, que estemos ahí con ustedes. Muchas gracias, y al siguiente. Perfecto. Bueno, pues ahora, estamos diciendo que esto es un torneo de golf, y como es un torneo de golf, es un circuito de golf, quiero que, por favor, los representantes de los clubes, que están aquí, y hablaré yo luego, en nombre de Rod Bastard, que no está con nosotros, pero por favor, que vengan, el primero, de aquí, de Villapadena, a los Flamingo, por favor, Felipe Arranz, muchas gracias. Hola, buenos días a todos, en primer lugar, agradeceros a todos, obviamente, que estéis aquí, en este maravilloso encuentro, de una asociación, que la verdad, que siempre está a la altura, como bien ha dicho nuestra presidenta, ahora mismo estamos en una situación, hemos pasado unos últimos dos años, nefastos, pero volvemos a lo mismo, habéis vuelto a dar la altura, habéis vuelto a organizar algo, que destaca entre todos los eventos, que se llevan a cabo en la costa, y habéis conseguido unir, a cuatro campos fantásticos, que están a muerte con vosotros, que van a intentar ayudar, en lo máximo posible, y tenemos que ser capaces, de traer al máximo número de participantes, que es lo que al fin y al cabo, va a hacer que esto sea un éxito, contad con nosotros, para lo que necesitéis, tanto ahora, como en el futuro, y muchísimas gracias. Bueno, se nota que estás, te has formado bien, qué maravilla, estaríamos todos de acuerdo, que ahí hay mucho de don Ricardo, bueno, pues voy a pasar la palabra, a un gran desconocido para mí, casi no lo conozco de nada, que es el presidente de mi club, del Real Club de Oguadamina, don Manuel Muñoz Navarro, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos, bueno, yo soy el nuevo presidente, del Club de Oguadamina, llevo todavía pocos meses, y para mí, este evento es nuevo, es la primera vez que participo, en un evento, de la Asociación de Contra el Cáncer, y primero que quiero hacer, Maica, es, en nombre del Club de Oguadamina, de la Junta Directiva, de los empleados, trasladarte a ti, y a todo tu grupo de directivos, de la Asociación de Contra el Cáncer, nuestro mayor reconocimiento, y agradecimiento por lo que hacéis, no solamente a vosotros, que soy la parte visible, de la Asociación, sino también a la cantidad de voluntarios, que cada día hacen su trabajo, de manera anónima, y que realmente son encomiables, así que, enhorabuena, y mucha suerte. Desde Oguadamina, bueno, la mayoría de vosotros, ya conocéis el club, conocéis a ellos, que llevo ya en el club, como vosotros, hace muchísimos años, es conocido, que el club es un club, sensibilizado con las causas, que nos rodean, hemos sido colaboradores, en multitud de eventos, que permiten ayudar, a los grupos que necesitan, de nuestra participación, desde hace ya muchos años, en el club, se celebra, el torneo de gol contra el cáncer, que todos conocéis, y además, ponemos a vuestra disposición, nuestras instalaciones, para que tengáis, una cena de gala, extraordinaria, cena que, en Marbella, era un acontecimiento, y que además, bueno, era algo referente, en Marbella. Desgraciadamente, como ya ha comentado Maica, estos últimos años, se han podido realizar, por la normativa, que nos obliga ahora, a nos reunir a tantas personas, y desde luego, eso suponía, un palo, digamos, para la recaudación, de la asociación. Ignacio, nuestro director gerente, con el equipo directivo, de la asociación, idearon esta posibilidad, de hacer un torneo, un circuito, para diferentes campos, con el fin de compensar, en cierta manera, esa falta de ingresos, la verdad, que la apuesta, o la, digamos, la respuesta, por parte de los otros, colegas nuestros, ha sido fantástica, han acudido, inmediatamente, a la llamada, de esta asociación, y hay ya cuatro, cuatro torneos en marcha, que son absolutamente espectaculares, en probablemente, los mejores campos de la zona, por lo tanto, yo creo que el jugador, que se inscriba, va a recibir mucho más, de lo que va a dar, además de la parte social, que lleva consigo, y bueno, esto es el club de Guadalmira, lo que estamos haciendo, es ya, desde ya, promocionando el torneo, que será el día 7 de agosto, y cuando se va acercando la fecha, lo intensificaremos más, porque queremos, llenar el club de jugadores, captar, o sea, utilizar el campo, todo lo que sea posible, y recaudar la cantidad de fondos posible, luego ya, pues en el chiringuito, pues se hará la última parte, de la entrega de premios, y ahí, confiamos en que se hará de personas, muchas gracias, Maica, muchas gracias a todos, mucha suerte, mucho ánimo, y adelante. Pues, muchas gracias, Manuel, le pido por favor, a don Rafael Fontán, del club de Gol de Aloa, siguiente sede, que por favor, nos dirija una palabra. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero, dar las gracias a Maica, por ser la presidenta, de una organización, tan importante como esta, tan, tan encomiable, como decía, mi antecesor, y la verdad, que nosotros, desde Aloa, pues también tenemos, una vocación social, muy importante, una vocación benéfica, llevamos muchos años, haciendo muchos torneos benéficos, y estamos, perdón, encantados de colaborar con este, ¿no? Vamos a, en verano, se llena de gente, sobre todo del norte y del centro de España, y vamos a hacer una campaña, pues, con toda nuestra ilusión, con todo nuestro corazón, porque esto merece la pena, después de estos años fatídicos, que habéis pasado, ¿no? Y que hemos pasado todos, y ya, pero aquí estamos, con ilusión, con alegría, con ganas de recaudar, como decía Felipe, vamos a ver si el mayor éxito va a ser, que haya muchísimos participantes, y eso depende también un poco de nosotros, de los clubes, de cómo lo promocionemos, pero sin duda, vamos a hacer todo lo que podamos, gracias también a los señores de la cañada, a Manuel Cardeña, enhorabuena a Don David, porque es una odisea tremenda, lo que ha conseguido, y yo, la verdad, cuando me dijo Nacho, no me lo creía, que eso se podía conseguir, tantas vueltas, en tan pocas horas, pues enhorabuena, más con unas vueltas, de 73 de media, y nada, pues todo lo que sea, con el objetivo de recaudar, y de ayudar a esta asociación fantástica, pues bienvenido sea, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Nacho, por organizar todo esto, por ser un poco, el que empezaste junto, por supuesto, con la presidenta, y nada, y cuando queráis, y os esperamos en algo, muchas gracias. Bueno, a falta de que el cuarto campo no está, le pediría, por favor, al señor Mansud, que cerrara este acto, desde el punto de vista, de la organización del circuito, en nombre de este, nuestra casa hoy, por favor, ¿podría cerrar el acto? Buenas tardes, bienvenidos ante todo, y me encantó lo que dijiste, vuestra casa, siempre será vuestra casa, presidenta, el año pasado, intentamos poder hacer una gala aquí, muy grande, muy bonita, espero, el próximo año, la podamos hacer, y que hagamos, todo lo que soñamos, con toda esa cantidad de personas, en la terraza, y todos los eventos, y todo, y en lo que concierne, al circuito, pues muchísima suerte, quien no sabe, todo lo que hacéis, por vosotros, en la asociación, y la verdad, que aquí en el hotel, estamos muy abocados, a todo lo que es, ayuda social, y todo este tema, y con nosotros, contáis siempre, siempre que queráis, aquí estaremos, vale, de nuevo, bienvenidos a todos, y muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a pedirle, a Maika, que venga para acá, por favor, porque vamos a proceder, a rendir un homenaje, a una persona, que ha hecho para mí, una de las cosas, de las que se suele decir, te pone los pelos de punta, porque, que te digan, voy a hacer un, un evento, un reto, para conseguir recaudar fondos, para la Asociación Española contra el Cáncer, y mi reto es, usar, mi propio cuerpo, para ponerlo al límite, al máximo, el esfuerzo máximo, que se puede dar, bueno, pues lo primero, que te llama la atención, lo segundo, es que, no se le ve, flaquear, en ningún momento, durante, todas las horas, minutos y segundos, y cuando el sol, se estaba poniendo, quería seguir pegándole, a la bola, no, no, no pidió, vamos, yo creo que no pidió, ni agua, y, y cuando terminamos, aquel día, y vimos, lo que se había conseguido, nos llenó de satisfacción, pero, lo que nos llenó, también, de satisfacción, o de asombro, es cuando, a los pocos, días, o semanas, David, nos llama, y nos dice, este esfuerzo, que se ha hecho, con vuestra colaboración, y con la colaboración, de Ligeral, y con la colaboración, de San Roque, ha tenido, una repercusión, económica, para la asociación, que, nos tuvimos, que frotar los ojos, tres veces, tres, o cuatro veces, porque no nos lo podíamos creer, de verdad, en esta ocasión, voy a pedir, que se nos rompan las manos, de aplaudir, por la figura, de David, Joseph Steele, que por favor, le pido, que venga para acá, pero que se nos rompan las manos, hola, para golpes, a la pelota, hasta conseguir, un total, de, veinticuantas, veintidós, vueltas, de dieciocho, oños, con una media, de setenta y tres golpes, en un día de golf, y una vez, que ha conseguido eso, una vez, que ha conseguido eso, además, luego se ha dedicado a organizar, una cena, en el club de golf de San Roque, un torneo de golf, en el club de golf de San Roque, en el golf course, y como resultado, de todo eso, como resultado, de todo eso, ha conseguido, que la asociación española, contra el cáncer, y la asociación, algeciras acoge, reciban, cada una de ellas, setenta y cinco mil euros, setenta y cinco mil euros, su esfuerzo ha reportado, ciento cincuenta mil euros, y la asociación, la asociación, solamente tiene, primero, palabras de agradecimiento, pero queremos darle también, este plato, con un, con una leyenda, que quiero que Maica, por favor, la lea, no para, habla más que yo, mira, a David Tomás Stil, en reconocimiento, de su gesta, al alcance, de muy pocos, y que ha ayudado a tantos, gracias, Está hecho a mano, especialmente para él, él me da a mí también algo que está especialmente para nosotros. Muchísimas gracias, está fantástico, está muy muy bonito y está muy difícil para explicar exactamente, pero cuando jugando, esto es mi tercer marazón y esto es mi último, pero yo dije en el próximo año hay otro torneo y seguro gano más torneos para la asociación y está muy muy importante. Muchísimo. Y yo jugando en todos los torneos también, yo apunto mi nombre para jugando en este domingo y seguro jugando en los otros torneos y muchas gracias, está muy muy bonito. Gracias. Gracias.